Ingresó en la madrugada del domingo, traída por su padre, por sus familiares, presentando una herida de arma de fuego en cráneo, en la región frontal, en estado crítico. De hecho, al llegar al hospital, presentó un paro cardiorrespiratorio, se realizó la reanimación cardiopulmonar, que fue positiva, se realizaron los estudios tomográficos y radiológicos, y luego pudo ser derivada al hospital de niños alrededor de las nueve y media de la mañana, en estado crítico. Claro, una situación muy complicada la de abril. Sí, lamentablemente las lesiones que presentaba eran críticas y, bueno, tuvo una evolución desfavorable. Tengo entendido que la trasladó el papá, quizás por lo crítico de la situación, de todos modos, fue una madrugada trágica, hubo otros hechos y tuvimos muchos ingresos en el hospital, por lo cual es probable que las ambulancias hayan estado trasladando pacientes. Me encendí el televisor y no podía creer que era lo que había pasado este fin de semana. Yo saliendo todos los días para ir a trabajar, de día, regresando de noche, tengo que tener cuidado de a ver con quién me cruzo, pegar vueltas antes de entrar a mi casa. Y los recaudos que tomé, bueno, fue poner cámaras y por lo menos poder tener registro de lo que sucede. Que si me vuelven a robar en la puerta de mi casa, saber quién es, ¿no? Estoy zafando de que me caen a tiros, porque ya tres robos, gente armada, y yo corriendo para zafar, y escucho, tirale, tirale, y yo la verdad esperando, o sea, como las películas, ¿no? Quiero saber qué se siente cuando te pegan un tiro. Vos te imaginás que es una cosa que no lo esperabas, lo ves y te volvé loco. No podés creer lo que pasa. En la ciudad, el barrio, no sé si puntualmente este barrio, pero en La Plata, muchos hechos ocurridos en estos últimos días. Muchísimos, últimamente muchísimo en todo lado. En todo lado, viste que pasó en... En todo lado pasó, pasó en los barrios, acá a su alrededor también, mucha gente. No sé qué está pasando, la verdad no sé qué está pasando. ¿Se ven patrulleros? ¿Hay patrullaje, seguridad, policía? Muy poco, muy poco. Se ve el patrullero cada tanto, pero muy poco. Se ve el patrullero cada tanto, pero muy poco.